los amigos muchos seguidores cuantos miles un millón de millones cuantas personas lo miran todos los días seis mil millones hasta más a veces dos o tres no, no es cierto es que deje de pollo seis mil millones me miran hasta seis mil millones pero está haciendo calor me miran desde facebook pero yo sé que es ese calor ya tomé mucha agua allá afuera ya tomé mucha agua allá afuera hacía mucho calor yo tomé mucha agua todo el día allá trabajando en Italia, en Japón con engaño mojado así que me tengo que dar riesgo a hacer porque él me concentró me concentró me contrató a mí para tener cuatro años bailando aquí con él mira, Pedro él quiere ser el padrino de la boda ¿y si me matan? ¿qué? Pedro, Pedro ¿qué es famoso? ¿eh? Pedro ¿quiere ser el padrino de la boda? no pueden hacer nadie padrino aquí nadie no nomás tiene que darme dinero para la boda a usted pero ah, él es el medomero él me dijo que me iba a dar este año y no me dio nada ¿te voy a poner de la música? este no, el dinero yo le dije te voy a dar dinero para el mayo te lo voy a dar y ya se pasó el mayo Pedro ¿pero para el mayo lo trae? ya no, este año dijo este año no, este año no, este año pero el día de mi compañero se fue con cuatro grupos ¿qué más quieres? ¿y qué? pero yo quedo yo me iba a casar pues hombre cuando yo me iba a casar este año con el dinero que se iba a usar ese y los demás ya pero los ahorros que tienes tú los ahorros ¿cómo voy a ahorrar si no me dan ni un tipo? cómprenme esta cojita y cómprenme esta zurrita bueno y... y qué? está haciendo mucho calor bueno y no... y luego que me compre él a mí yo creo que le estoy comprando una cappulina y a él ¿qué? ¿cómo la ves? oye que normalmente es una brincadeira yo pienso que la morena le quita el billete ¿cómo? la morena le quita el billete la morena la morena aquí no tiene que poner la morena aquí no tiene que poner la morena para nada ¿qué quedamos? ¿qué quedamos? que la morena ya no existe para nada no me choca la mano yo no tengo que chocar nada más contigo nada ya te dije la morena no existe para mí ok, ya te dije la morena está muerta ya ¿la piel canela? ya tampoco ya no me dijiste eso tampoco hasta que te crea la morena ya la morena ok, ¿qué el bolivo? la morena ya te dije la morena hermano ¿la piel canela? ya, 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 ya aquí no hay un piel canela tampoco no ok así que por favor ya aquí no voy a poner gallo mojado mi Pedro 865 865 865 es más camarada ¿más camarada? eres mi camarada eres mi camarada ¿qué? ¿por qué es el padrino? nunca me han dejado un chingadero a mí por eso es el padrino él me han dejado lo que un día que coge el número de ustedes ¿pero le puede ser el padrino de tamales? de tamales lo que quieras champurrado yo nunca le he dicho ay él siempre me dice pero navajas pero navajas número uno ¿por qué? número uno te respeto él siempre me dice ay me está acá mi camino acá rato él y acá espera mira le quieren invitar unas enchiladas rojas y no quieren? quieren que invitar instigadas enchiladas rojas? ¿quién me las va a invitar? la gilbertona aquí no hay una gilbertona aquí no hay una gilbertona la gilbertona yo no lo conozco la piel canela yo no conozco una piel canela ni nada ya le dije que no te hablando nada de eso Miguel Cervantes ahí está calmado ¿está calmado? ahí está calmado ahí está calmado allá ven las nubias del Miguel Cervantes esta tuya es el Miguel Cervantes esta de rojo es el Miguel Cervantes está ahí el Miguel Cervantes ahí viene están enamorados ya no estoy diciendo nada de eso aquí eh ya cortele ya cortele ya cortele se le queda ya cortele ya cortele ya cortele ya cortele ¿cómo? algo le hizo algo le hizo sí lo dañó lo presó para todo el tiempo está sentido o le quitó el pisto ay 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 ya tuve supo el pisto ¿qué le digo? ya le dije ya pare ya pare ya mejor páquenme los cuatro años que debo que me debe que yo no tengo nada de eso mira, mira, mira escúchame bien y aquí tengo testigos el billete ahí está no, el billete ahí está pero ¿dónde está? ¿dónde está la forma? ¿dónde está la forma? ¿seguro asociado? ¿ya tiene los papeles? sí, ya tengo un papel tráigamela ¿dónde está la residencia? no, yo tengo residencia y todo tráigamela ¿es buena o no? no, está buena y todo ahí tengo tengo todo buena usted tráigamela ¿de dónde? usted tráigamela para llenar para mandársela a Yuto pero a Yuto sí usted tiene que dar dinero no a Yuto yo hice el contrato con él no a Yuto así que así que así que tráigame la forma para llenarla que la llene y la manda a Yuto ella me tiene que dar no a Yuto ¿eh? ¿quién dice el famoso? yo pero famoso sin dinero ¿quién lo hizo famoso? 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 Miguel Cervantes ¿quién lo hizo famoso? pollo mix pollo mix pollo mix ¿qué te conocías? no hombre el payaso el payaso pinky todos los payasos de allá ¿quién lo conocía? ahora mira te conocen todos si te conocen todos a correntear voy con jefe pollo y no le cobran no le cobran no le cobran alias el toro alias el toro número uno alias alias piel canela no hay canela aquí ya te dije ya no te dejen tu canela no hay nada ni enchiladas tampoco ni enchiladas tampoco ni enchiladas tampoco ni tortilla con salsa tampoco un saludo para este señor ¿cuál se llama? Miguel Cervantes ¿cuál se llama? no este el señor ¿cuál se llama? el mil no, 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 no el que toca el grupo de los llegadores de cumpias los perrores Nomecente Mendoza salud para Nomecente Mendoza el grupo de llegadores de cumpias número uno pro amado salud para Nomecente Mendoza el grupo de llegadores de cumpias salud para Casanova salud para Casanova sabor número dos clamado salud para Casanova salud para Casanova sabor número dos clamado salud para chivas y aquí van a o no ni para piel canela ni morena ya aquí no hay morena ni hay piel canela ya déjame punto final es y y y y y y y y y